107 millones de euros es el presupuesto de la Diputación para el 2018 que ha sido aprobado en Pleno de este viernes con el voto en contra del Partido Popular. Destacan las partidas a empleo e infraestructuras. Les avanzamos un detalle. La entidad provincial entre las cinco con mejor calificación crediticia. No lo decimos nosotros, sino el Ministerio de Hacienda y una asociación independiente. El Pleno ha dado luz verde a los presupuestos para 2018 con una cuantía de 107 millones de euros, es decir, un 0,9% más que el ejercicio anterior. Y un dato importante, la institución aprueba unas cuentas, las terceras desde el mandato de José Manuel Caballero, con deuda cero. Caballero ha explicado la distribución de los recursos públicos diciendo que se han basado en una prioridad principal, el empleo. Pero también ha puesto de manifiesto la enorme carga de municipalismo que acreditan, ya que son numerosas las inversiones que se ponen a disposición de los ayuntamientos para crear empleo y riqueza. Ha destacado que la institución siga siendo el motor que impulsa el desarrollo provincial porque está supersaneada y tiene mucho músculo económico. Datos del Ministerio de Hacienda y Asesores Financieros Internacionales sitúan a la entidad entre las cinco de España que tiene mejor calificación crediticia, un 99,37%. Prácticamente el 90% del presupuesto se inyecta directamente a los ciudadanos, los negocios, las empresas y las instituciones de la provincia. El presidente ha querido resaltar un matiz, aunque la inversión es la que es, resulta muy rentable desde el punto de vista del desarrollo económico, de la generación de empleo y del bienestar social. No en vano, la Diputación es la institución que más moviliza social y económicamente nuestro territorio, ha concluido José Manuel Caballero.